hola bienvenidos al canal el día de hoy vamos a realizar este hermosísimo conjunto para niñas de tres años tenemos acá la tela previamente cortada guiándonos del patrón que al final veremos con detalle esta es una tela acanalada o con ribetes es stretch algodón muy cómoda suave y fresca es un hermoso color también vamos a encarar partes principales y vamos a realizar costura primeramente por hombros costura recta y overlock lista la costura por acá costura recta y overlock de esta manera unimos parte trasera y parte delantera ahora vamos a colocar el refuerzo para ello tenemos por acá unas franjas de la misma tela como es stretch no la vamos a cortar inclinada o al sesgo sino así como se observa esta mide de ancho 3.5 centímetros y el largo que vayamos a utilizar tanto en el contorno de la sisa como el contorno del cuello y para colocarlo lo vamos a hacer de esta manera esta es la parte interna a partir de la costura de hombro que acabamos de realizar vamos a dejar un centímetro dejamos esta costurita hacia atrás dejamos un centímetro y a partir de allí vamos a realizar costura recta por todo el contorno al llegar acá cortamos el sobrante dejando un centímetro unimos esos dos centímetros para luego doblar hacia la parte exterior abrazando el orillo doblamos un centímetro y pasaremos costura recta por la parte externa tipo de refuerzo vamos a realizar esa costura hemos realizado la costura primera costura en la parte interna abrazamos el orillo y pasamos otra costura en la parte externa el mismo procedimiento justamente lo realizamos para ambas sisas de esta manera colocamos el refuerzo para cerrar los laterales encaramos partes principales colocamos juntitas estas costuras de la parte baja de la sisa y lateral realizamos costura recta y overlock en ambos lados también realizaremos overlock en el ruedo para luego doblar un centímetro y pasar costura recta muy bien hemos realizado la costura fíjense cerramos laterales con costura recta y overlock acá se observa realizamos costura con overlock en el ruedo doblamos un centímetro y realizamos el ruedo de esta preciosa blusa podemos realizar cientos de éstas también son muy fáciles de confeccionar y vender así que tomen nota ahora vamos a trabajar ya que este es un outfit vamos a trabajar con el complemento es una hermosa falda tenemos ya la tela previamente cortada al final les indicó las medidas esta es una tela en animal print preciosa también es stretch un poco gruesa muy bonita vamos a cerrar laterales con costura recta y overlock en la parte del ruedo realizaremos también overlock para la parte superior realizaremos una puntada alta para alar el hilo y obtener ruches muy bien hemos vamos por pasos hemos cerrado laterales costura recta y overlock hemos realizado overlock en el ruedo vamos hacia la parte externa fíjense qué bello estampado verdad ahora vamos a colocar el tul antes de realizar la puntada alta vamos a colocar un tul este diseño trae un tul precioso como complemento para la falda el la medida del tul también vamos a observarlo al final del vídeo en el patrón vamos a cerrar los laterales para luego colocarla acá con una puntada alta esta puntada ya cerramos laterales con costura recta y overlock ahora para realizar la puntada que le vengo indicando no lo vamos a realizar con la máquina ya que el tul se complica un poco al realizarlo con la máquina sino que estos ruches para el tul lo vamos a realizar con hilo y aguja acá lo tenemos hilo y aguja vamos a ir realizando las puntadas un poco separadas para obtener estos ruches así poco a poco por todo el contorno vamos a ir realizando estas puntadas para luego alar el hilo y obtener unos ruches para el tul muy bien hemos realizado la costura por todo el contorno ya tenemos el hilo sobrante fuimos alando y deslizando este hilo de esta manera nos va a permitir ajustar al tamaño deseado acá tenemos la parte interna de la falda vamos a colocarlo así de esta manera acompañando el tul con la parte interna vamos a ir distribuyendo bien estos ruches ubicamos los laterales tanto de la parte interna de la tela de animal print como el lateral de la costura que realizamos al tul lo colocamos juntas distribuimos bien estos ruches así y vamos a realizar costuras rectas por todo el contorno muy bien hemos unido tanto la parte del tul como la parte interna así nos va a ir quedando poco a poco luego de realizar esta costura vamos a trabajar ahora sí con la pretina que va en la parte superior de la misma tela lo colocamos exactamente del mismo tamaño que tenemos la falda ahora encaramos esta parte interna de la franja y realizamos costura en los laterales para cerrar estos laterales vamos a realizar esas costuras en ambos lados fíjense que es exactamente del mismo tamaño luego de cerrar laterales vamos a doblar justo a la mitad así colocamos bien derechitas para luego dentro de esta franja que estamos doblando vamos a colocar un elástico ya lo hemos visto en anteriores tutoriales súper fácil esta técnica de colocar el elástico dentro de la pretina y por acá lo tenemos es un elástico un poco grueso ya les indico la medida para que les quede igual este elástico tiene de ancho 2.5 centímetros y de largo 45 centímetros que vamos a hacer con este elástico vamos a unir los extremos con costura doble fuerte para que no se vaya a soltar luego de formar un aro vamos a introducir dentro de la pretina de esta franja lo colocamos bien juntita al orillo del doblez y vamos a realizar costura por todo el contorno presten atención sin pisar el elástico por todo el contorno lista la costura fíjense que bonito el no pisar el elástico nos permite estirar deslizar y es más cómoda esta pretina fíjense que belleza ahora sí vamos a colocar esta pretina para darle forma a esta preciosa falda de este outfit es un outfit muy bonito muy moderno y lo mejor es que muy fácil de realizar para nuestras consentidas que les va a encantar acá tenemos la costura de los laterales de la pretina acá con la costura de la falda del lateral lo colocamos juntitas para obtener mejores resultados para que nos quede un bonito acabado y a partir de allí vamos a ir estirando y realizar costura por todo el contorno vamos a seguir estirando y realizamos costura recta y overlock muy bien hemos realizado la costura por todo el contorno fíjense qué bonito nos va quedando acá tenemos la pretina y nos va a quedar atrapado el tul y la falda muy bien esta es la falda preciosa para que se vea aún más bonita le vamos a colocar un detalle un lazo que hemos confeccionado con la misma tela que hemos realizado la blusa para que haga juego para que combine y resalte los colores es una combinación perfecta vamos a colocar con hilo y aguja realizamos unas puntadas y fijamos este lazo un poco de lado inclinado si es nuestra preferencia también podemos colocarlo justo al centro también quedará muy bonito este proyecto este conjunto outfit lo podemos realizar en cualquier tipo de tela preferiblemente stretch sobre todo la blusa la falda si se puede realizar con tela rígida ya que lleva elástico y es ajustable el color y el estampado pueden variar completamente el que tengan a mano al de su preferencia fíjense qué bonito también realizamos el ruedo a la parte interna del forro vamos a combinar con la blusa que la tenemos por acá fíjense qué combinación tan bonita este outfit para niñas de 3 años completamente ajustable qué les ha parecido déjenme sus comentarios pero antes vamos a observar detenidamente los patrones a continuación en una superficie plana vamos a ubicar un pliego de papel como este y vamos a realizar el patrón de la blusa acá lo tenemos vamos a realizar los márgenes línea horizontal y línea vertical colocando por acá nuestro punto inicial desde este punto en la parte superior medimos hacia adentro 13.5 centímetros colocando un punto por acá 13.5 centímetros en la parte superior bajamos un centímetro y colocamos un punto luego medimos 6 centímetros colocamos un puntito por acá estos dos puntos lo unimos con una línea recta para obtener el declive de hombros desde el punto inicial vamos a bajar primeramente 1.5 centímetros colocamos un puntito y trazamos línea curva para el escote de la parte trasera luego desde el punto inicial vamos a bajar 5 centímetros colocamos un punto y trazamos línea curva para el escote de la parte delantera desde el punto inicial bajamos largo total 33 centímetros podemos colocarle más 3 centímetros o menos dependiendo de nuestra preferencia esta línea nos indica que es el doblez de la tela tanto para la parte trasera como para la parte delantera hacia adentro medimos 16.5 centímetros colocamos un punto y trazamos línea recta de este punto para el lateral subimos 19 centímetros colocamos un punto este punto trazamos una línea curva con este punto del declive vamos a obtener la sisa vamos a obtener parte trasera y parte delantera doblando la tela por acá estas son las medidas de la cuarta parte para la falda acá tenemos las medidas vamos a cortar dos rectángulos de 40 por 22 centímetros cada una esta es la de la que es con tela de estampado animal print vamos a cortar dos rectángulos de tul de 25 por 80 centímetros cada uno de esta manera vamos a obtener este precioso conjunto que hemos confeccionado el día de hoy déjenme sus comentarios qué les ha parecido este hermoso tutorial regálenme un like si les ha gustado y hasta el próximo vídeo tutorial